Bueno, aquí nuestra amiga la güera se encontró un patito, a ver güera No estoy No veo el pato Pues véame a mí No, al pato güera Dale, dale lechuga Y semilla de revoltura A ver, ¿está vivo? Sí Está muy chiquito, ¿dónde estaba? Se cayó del árbol Ahí va No lo está reviviendo, ya está vivo Sí, no, sí Calientito para que comas Pero ¿y su mamá dónde está? Yo creo que también se moló Bueno, va No lo vas a matar, güey, porque te mato yo No, ya puedes agarrarlo Dale agüita y Revoltura, maíz molido Aquí lo voy a obtener Corre por él atrás Bueno, aquí le hemos agarrado agua al patito A ver si quiere Y revoltura Me está en la boca No, no, espérate Un poquito que le pique Es que está muy chiquito Sí, pero no acabo de alivianar Ten, come Él no come eso No, ese tiene que comer Lechita, ¿no? Era No, güera, lo vas a aplastar No, ya está despertando Bueno, le vamos a dar leche Soy veterinaria Nada, no me desgrabes Bueno, pues dejamos a salir Para todo el público Dice, no, no me desgrabes, cabrón Dilo 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 Dice, Dios está con nosotros y con tu espíritu Ay, ya, ya me dejé Llévate ese pato y dale a comer en tu casa No es pato, tío Es pollo Pollo, pego Dale el maíz molido, pues Compañera Apenas quería decirte que Dios está con tu alma Con tu espíritu Con tu corazón ¿Sabes qué? Cuando pides Sí, güera, tú dime ¿Qué más? Cuando pides el amor Cuando pides la tristeza Cuando pides la abundancia Cuando pides el amor y todo Te voy a dar Dale amor a ese pato Dios te va Dios te va a dar Este Por lo Lo que no vas a pedir Ok Y no me acuerdo Lo que iba a decir Pero Ya lo dijiste Al rato No, te lo voy a traer en una carta Para que te lo veas, Pepito Ok Así como me grabas en tu pinche teléfono Porque no tengo Pues que estamos reviviendo el pato Bueno, no, no Te estoy ayudando No, no es pato, güey Es pollo Y no me ayudas ¿En cuánto las tienes? Son veinticinco Las tienes Dieciséis A ver, ¿cuánto? Dieciséis Veinticinco Bueno, güera ¿Sabes de quién está la enamorada? ¿De quién? Ya sabes de quién ¿De cuál? ¿Del Fer? No Aguas ¿Cómo se llama? El El que estaba Prendido en la piedra Eh, no digas marcas, compañera No, esta chava Bueno, córtele, córtele, córtele